Siento una pena que martiriza mi alma Un dolor que destroza mi existencia En la ausencia de mi madre que me robó la calma En la ausencia de mi madre que me robó la calma Ya no anhelo vivir en este mundo con el vacío de mi soledad Solo me quedan las dulces esperanzas Que aunque lejos siempre te he de amar Y aunque lejos siempre te he de amar Solo te pido bendita madre mía No vayas al panteón a visitarme Para no verte sumida en la agonía En mi poza solitaria y fría En mi poza solitaria y fría